lo que tienes para que ninguno ninguno tome tu corona que vas a hacer que vas a hacer te vas a quedar ahí o vas a decir sabe que hoy mi vida tiene que cambiar las cadenas se tienen que romper esto no es cuestión del ministerio así esto no es cuestión donde llegamos Pablo lo dijo un escritor un pastor, un evangelista un apóstol un líder, un padre espiritual que lo dijo todo lo tengo por basura la versión antigua dice otra palabra todo lo tengo por espuelvo notase bien que nuestro presidente un día sentado con él Dios me dijo todo lo dejo todo por amor a Cristo y esas palabras marcó mi vida porque cuando tú te recuerdas de quien esto se trata cuando tú te recuerdas la próxima vez que tú cantas de quien esto se trata cuando tú te recuerdas cuando tú te recuerdas la próxima vez que te toca predicar que te toca hablar que te toca hacer un drama que te toca tocar un instrumento que te toca ser un líder acuérdate de quien esto se trata porque aun cuando Jesús dio su entrada trunfada a Jerusalén y todo el mundo tenía palmas en las manos eso a él no le dio cosquilla eso a él no lo hizo sentir mayor que otros eso a él lo hizo entender con más razón tengo que llegar a la cruz porque hoy en día tenemos mucha gente sentado sobre un asno dándose palmas por sus ministerios dándose palmas por lo que hacen en la iglesia y a fin de acabo se llama Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sira a los otros! ¡Untara más! ¡Aleluya!